Bueno, ahora antes que se ha venido. Este año hacemos la 18 edición de Marcha Mujer y como bien sabéis, la Concejalidad de la Mujer todos los años intenta ayudar a un colectivo. Este año es el comedor de Caritas Jesús Maestro y Pastor, que está en Juan Fernández. Pretendemos que toda Cartagena, porque sabemos que Cartagena es una ciudad solidaria, nos ayude y nos ayude simplemente con un euro a acompañarnos en lo que es Marcha Mujer. A partir de mañana tendremos toda la ciudad llena de estos mupis que tengo detrás para animar a que seamos solidarios y podamos hacerlo. Marcha Mujer parte de la Plaza de España, hace el recorrido de siempre, que es Alameda de San Antón, Sebastián Feringán, Carretera de Tentegorra y finaliza en el Parque de la Cerda, que es de Tentegorra. Allí hacemos actividades, como bien sabéis, durante todo el día, comemos cada uno de lo que lleva, o sea, hacemos una jornada de convivencia, se hace aerobis, se hace lotería familiar, que todo va al mismo sitio. Y luego, el día 21 de mayo, se hace en el Batel, en la Sala B, una obra de teatro que se llama Nunca es tarde, la hace el grupo de teatro TANIT, que es de la Concejalía de la Mujer. Y allí lo que es, hacemos dos sesiones, una a las seis y una a las nueve y media, y el precio es de tres euros, también para la misma causa. Por lo tanto, pues espero que Cartagena, como siempre, responda a todo esto y espero hombres y mujeres, no solamente mujeres. Y bueno, muchas gracias Cartagena por estar ahí.